Música Pues bueno iba a ser directo pero hay que grabarlo porque se me está cayendo todo el rato Ayer se inició el directo y todo, se emitió pero bueno Ya no está funcionando así que tengo que revisar eso Muy bonita la pantalla de carga Ya debería estar empezando Y entro tarde Uy Que increíble monstruo No pensé que llevara la parte de pico encima Se viene la pelea gente Va a fallar en cráter supongo Uy Música 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 No, parque, ah no Pues pensé que iban a impactar en parque Que eso fue todo Ah, no mames, me ganó ese mueble Ganó el Rod y el pobre, ah, ahí viene Se lo está jodiendo con pata Y ahora viene de nuevo, ¿no? Pues ganó el monstruo Ya está muy hecho mierda el robot Como para que haga algo La espada, no Uh, número guantazo Pensé que sería la espada que aparece En la pantalla de carga de Yonesi Ah, no mames, traes Ahora tirlo el pa' Un poco a los caballeros del sur ya Ya me lo esperaba Pues estuvo muy bonito Ah, no mames Ahora que Al infinito Voy más allá Adiós, compa Uy, ahora que Ah, la espada queda ahí El man este se va Aplausos No 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 Gracias por ver el video.